Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 14 de septiembre le presentamos la información para empezar el día. Reynaldo Hernández, adulto mayor, exige a las autoridades correspondientes que los operadores de transporte público brinden un mejor servicio a los usuarios, debido a que al solicitar bajar de una unidad, el chofer no esperó que terminara, lo que trajo como consecuencia caer al suelo y lastimarse un brazo. Marta Rodríguez Romero, presidenta del Tribunal de Justicia Municipal en Torreón, detalló que los ciudadanos tienen derecho a presentar denuncias por diversas deficiencias de la infraestructura vial, esto debido a que la mayoría de los automovilistas han sufrido severos daños por los baches que se han incrementado por las lluvias. Otón Reut, director de Arte y Cultura de Gómez Palacio, informó que por el 212 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, se realizará en la explanada de la Presidencia Municipal la primera representación de los hechos históricos frente a la Catedral de Guadalupe. La Cámara Nacional de Comercio de Torreón, dio conocer que durante este mes y los próximos, se espera un buen repunte en las ventas. Por otra parte, se mencionó que durante esta temporada, las empresas contratan personal eventual. Hoy es el Día Nacional del Locutor en México, y tiene como objetivo reconocer el trabajo de quienes transmiten solo con su voz mensajes, contenidos o anuncios, además de informar y entretener a quienes los escuchan. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.